La posición y donde están, o sea, aplaudirle el esfuerzo y las ganas y las contrataciones y los destellos de jugadores, como lo que es para Adela, para mí un jugador muy bueno. Y hasta ahí está, ¿no? O sea, la afición contenta, listo. Yo no le puedo aplaudir al 9 y al 10 de ninguna liga como fue. No, yo me refiero a que están en esa instancia porque se tienen que jugar una regla que se impuso y tienen que sacar su mejor argumento futbolístico. Pero el chiste es no acostumbrarnos a esto, o sea, si a los dirigentes les hacemos ver que esto no abona, ¿en qué construye esto? A ver, a partir de la pandemia se buscaron opciones para que entraran más equipos, por obvias razones, pero no terminó ganando ninguno de esos equipos. Los que llegaban en últimas instancias, el 9 o el 10, no van a quedar campeones ni Necaxa ni Querétaro. No es como en otros torneos que el de repechaje, como le pasó a Pumas, como le pasó a Pachuca, ¿no? Que se metieron de repechaje y terminaron siendo campeones. No va a suceder. Paco, ¿es mejor? ¿Es mejor la catafixia de Chabelo? ¿Era más justa y promovía más la excelencia? ¿De luna al ocho? Pero es parejo. La catafixia de Chabelo a todo, nada ahí, una puerta. Pero me refiero, es parejo. Sí, por favor. Decidé. Ay, no, decidé, decidé. No sabes qué va a pasar la catafixia de Chabelo. No, sí, no, sí, pero quería que te daba tres opciones y tú elegías una, una, dos o tres. No, tú metías, o decías, mis juguetes que ya tengo, la bicicleta, una avalancha. O portales muebles, sí, no, no entiendo, pero quería saber qué tan elaborado era, si era más fácil que el play-in o la catafixia. No, bueno, era una broma para decir que esto no va a nada. Son dos equipos que no van a llegar a la final, ninguno de los dos. O sea, tú dices ahorrártelo. Sí. Digo que. ¿Que califiquen los seis primeros? Claro, los ocho como antes, si quieres, que ya era bastante generoso, sí, pero sí ha habido veces que el ocho, han existido ocasiones que el ocho, dices, oye, mira, hoy el ocho, el ocho es Pumas, y le ganó a la América el uno en la temporada, dices, ah, caray, mira, está más respetado, que esté más compacto. Pero yo te la cambio, Javier, yo te la cambio, y si Necaxa, que hoy elimina a Querétaro, después elimina al que sigue, y al que sigue, y al que sigue, y queda campeón, ¿le vamos a quitar mérito? Pero ganó veintinueve puntos, no, ganó veintisiete puntos de cincuenta y uno, o sea. Ok, de hecho, ¿pero le vamos a quitar mérito? No, pero yo creo que el estricto tiene razón, Javier, o sea, es injusto, porque son el nueve y el diez prácticamente, y sí son demasiados equipos, en algún momento Javier Aguirre hizo una declaración en España, ¿no?, diciendo que puede ser campeón el diez, y que. Es que, es que el Pachuca de Aguirre, que le gana al Cruz Azul en noventa. Claro, eliminó a Morelia, es por recordarlo, Javier. Sí, ahí está. Eliminó a Morelia, Toluca, Atlas, y luego nos ganó a nosotros. Es de repechaje el partido, ¿no? Bueno, pero como también fuiste el Pachuca, como que ahí, ¿no? Se presta malas interpretaciones. Con el gol de Glaría, ¿no? Digamos que hay que reconocer que estos dos equipos, teniendo las limitaciones que tienen. Sobre todo Querétaro, ¿no? Que los dos, yo creo que también, y Necaxa había hecho el torneo pasado, el último lugar de la tabla, el último fue el Necaxa, con quince puntos. Entonces, hoy la cantidad de puntos que suma a su favor, y sobre todo que hay, este triángulo que hablabas tú, Monreal de casa, canterano. Sí, sí, sí. Cambino un desecho de un equipo. De Cruz Azul. Lo tira Cruz Azul, lo tira por la puerta de atrás. Y queda campeón de goleo. Y queda campeón, es el que más goles lleva en este torneo. Para Adela, muy bien. Sí. Para Adela, que es una contratación de primer torneo sin pretextos. Y Garnica, pues, sus cositas, ¿no? No, 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 pero para Adela. El pretexto de adaptación y eso, ¿no? Tomagundes llegó a Santos y es un pretexto, ¿no? Este llegó a demostrar desde el primer día que es un buen futbolista, ¿no? Yo creo que esta mezcla que hizo el Necaxa, con un técnico mexicano, además, Fentanes, que de las pocas oportunidades que tiene, y él dice, nadie te da una segunda oportunidad, te dan una primera y luego ya no te dan otra segunda. Entonces, yo creo que tiene algunos méritos los dos equipos, pero no es ellos la culpa, es el sistema de competencia que no ayuda. Eso es totalmente. No abona. Bueno. Como no hay descenso, pues, de la media tabla para abajo era una tristeza el fútbol, ahora. Cruz Azul contra Pumas. 30 puntos los primeros seis. Pumas Cruz Azul, Pumas Cruz Azul oficial, porque Pumas le gana en penaltis a Pachuca. Con 10 hombres. Y el Pachuca va a tratar de vencer al Necaxa. Sigue el desgaste físico. Para que el Pachuca vuelva a toparse a la América. Déjenme adivinar. O sea, pasa todo en este fútbol, ya estaremos comentando en el siguiente bloque, pero con 10 hombres mucho tiempo, Pachuca anota dos goles y hay que revisar bien el VAR, que por algo los anulan, y finalmente es Cruz Azul contra Pumas. Fue lo capitalino. Muy bueno. Y todavía no sabemos quién irá contra la América. Así es. 72 minutos jugó el equipo. Sí, la deja ir Pachuca, me parece. Uno menos el equipo de Pachuca. Se da cuenta, bueno, lo vamos a analizar más antes, pero ya mete a Deosa, a Rondón y a Idrisi. Juntos. Juntos pensando en ir con todo. Para ganar al partido. De hecho, Rondón hace dos. 10 minutos. Pero Pachuca tiene reintegro, fíjate qué mágico, cómico y musical este sistema de competencia, porque ahora sí va a meter a todos y es el favorito para vencer al Necaxa, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Sí, seguramente. Con equipo titular, sí. Con equipo titular, entonces, pero lo que pasó hoy es que cuando menos no le salió, pero no desgastó gran cosa a todo su equipo, ¿no? Solamente unos cuantos. Solo tres iniciaron, de los que arrancaron contra América, solo tres, y los otros ocho eran novedades, alguno de ellos, inclusive, creo que Sepúlveda es debut, uno del volante de contención, creo que Saldívar, Saldívar se apellida, es José Saldívar, es debut, me parece, y bueno, el equipo estaba, me decía el preparador físico de Pachuca, estaba muy desgastado el equipo, y que castigarlo a los 48 horas, volver a jugar, era demasiado riesgo para la salud de los jugadores, y mira, hoy trabajaron. Es imperdonable lo de Natán, es imperdonable. Otra vez. Es imperdonable, porque lo hemos venido manifestando, cada quien tiene su punto de vista, pero la fortaleza de Pumas es todos, todos, métele intensidad, perseverancia, cuando hay que tirarse atrás, cuando hay que ir al frente, el chino Huerta encarando, desequilibrando, Salvio que regresa y deja a Suárez en la banca, y comete nuevamente tres o cuatro expulsiones a lo largo del torneo. Es imperdonable, porque por él, por su institución, y por las familias de todos los jugadores, se tienen que partir la boca, diez jugadores para tratar de sacar un resultado, y finalmente lo sacan. Pero es imperdonable, le van a dar uno o dos partidos. No juega contra el arranque contra Cruz Azul, no juega. Es gravísimo, gravísimo. Ya nos dirá Felipe, pero me parece exagerada la... Para mí también. Pero el concepto que manejas coincido, porque otras expulsiones han sido merecidas, y a partir de ahí Pumas se rompe, porque sí, el tándem en la defensa...